Te llevamos a Estados Unidos a ver a la selección, pero hay otro lugar donde alentar a la Argentina. Tiene un sabor único. ¿Ya asignaron los cuatro? Sí. Entonces ya voy a entregar la llave para ustedes. ¿Y cuál es el motivo de la viagem? ¿Vos quieren conocer las praias, pasear, garotas? No. Venimos a ver a la selección argentina. Estamos en Brasil y el partido se juega en Estados Unidos. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nos vinimos a Río! ¡Ay, no! ¡Ay, no lo puedo creer! Nos equivocamos. ¿Y ahora qué hacemos? Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá te juro que aunque pasen los años Quilmes, el sabor único del fútbol argentino.